A la Madre Cecilia, fíate en la voluntad de Dios, mi buena y reverenda Madre, te agradezco tanto por su querida carta y por las bellas noticias que me da, especialmente por sus ojos, yo verdaderamente estaba preocupada, pero ahora agradezco a Dios, estamos haciendo la tercera edición, 1937, de la Reina del Cielo, con un bello apéndice, hubiera querido darle una copia, la tipografía va muy lenta y por eso no ha salido aún, pero está por terminarse, en cuanto salga, la primera copia será para usted y oirá nuevas sorpresas de la Reina, lo que ha hecho, lo que hace y lo que quiere hacer por nosotros, Cuando se lo envíe, me mandará decir sus impresiones y creo que amará más a la Celestial Reina Ahora, Madre mía querida, le hago mis buenos deseos por el nacimiento del pequeño Rey Jesús Los pequeños son más fáciles de darnos lo que queremos, porque son desinteresados A veces basta hacerles una caricia, darles un beso y jugar sus lágrimas para darnos lo que queremos Creo que su maternidad dará todo esto al pequeño Jesús y Él le dará por regalo de su nacimiento, su santísima voluntad Todo más grande no podría hacerle, porque con ella tendrá a su disposición la santidad, la paz Sentirá en usted la virtud creadora, la cual tendrá virtud de transformar sus actos, aún a un pequeño te amo En tantas vidas de amor, las cuales tendrán el acto incesante de amar a aquel que tanto nos ama Madre mía, como es bello el vivir en el querer divino, todo es nuestro Dios mismo siente la necesidad de darse en poder de las criaturas para amarlas y hacerse amar Por eso no sabría ser otro augurio más bello, más útil, que el querer divino la envuelva tanto De no hacerla sentir, ver y tocar que la sola divina voluntad la dejo en el querer divino ¡Gracias!